Hola mis amigos de youtube una vez más pues estamos aquí pues ahora estamos de nuevo pero ahora con otro instrumento que es pues el clarinete un instrumento muy hermoso saben que a veces veo vídeos de muchos clarinetistas y cada vez más me apasiona me gusta mucho bueno hoy tengo aquí me está acompañando un alumno cuál es tu nombre preséntate y hola amigos mi nombre es steven herrera estudiante de clarinete estudio en la academia de espino sax con el maestro emanuel espinoza bueno bueno steven si tiene que ser yo que tendrás un año que lo estudiando menos no sé menos de un año estudiando y ya ha dado frutos ya está tocando en su iglesia y eso estamos aquí cada vez expandiéndonos en todos los instrumentos y hoy él tiene una pregunta que a veces a todos los músicos nos frustra cuál es la pregunta steve mi pregunta es cómo puedo agilitar en el pasaje de sol la y si para agilitar los dedos y poder tener más fluidez al tocar bueno es muy buena pregunta de ese pasaje déjenme decirles que hay que estudiarlo hay que estudiarlo y las otras notas un poco más fácil pero ese pasaje los que están aprendiendo yo creo que este vídeo es ya para las personas que tienen las notas entonces hay un pasaje que hay que estudiarlo bien que es sol la si no sol la si la sol entonces ustedes tienen que estudiarlo primero lento que suene tócalo steven para ver lento muy lento sí eso eso un poco más rápido más rápido ok ese es un pasaje que hay que estudiar las demás notas ya viene después ya viene de dono dono no tiene mayor problema no sí pero es muy importante ese pasaje entonces vamos a ser lento la escala puede hacerla steven de do a do do re mi si son son ok si ustedes quieren tener rapidez tienen que estudiar la escala de esa manera porque me preguntarás porque el cerebro va a comenzar a tener una memoria muscular al momento de que tú estás estudiando lento a veces todos los músicos queremos tocar ya rápido todo y es un gran problema si tú vienes y dices bueno voy a estudiar una hora y agarra tan rápido no vas a poder avanzar lo que va a hacer es que suene un poco sucio toca ahora más rápido lo más rápido que puedas lo más rápido que puedas ya está viendo el problema porque se ven que está un poco descoordinada la escala y eso nos pasa porque porque a veces no estudiamos primero a conciencia cada nota segundo con un metrónomo es muy importante estudiar con un metrónomo que es un metrónomo es un aparato ya ahorita están en aplicaciones que te va a ayudar a medir el tiempo entonces si tú quieres hacer una escala bien tendría que hacerlo con ritmo no entonces estudien eso ese es el consejo no se olviden del pasaje sol así estudiar ese pasaje y estudiar las otras notas bueno eso es todo espero les haya servido sé que les va a servir este tutorial y bueno no se olviden de suscribirse darle manito compartir y bueno si ustedes desean pues de una u otra manera poder ayudarnos económicamente para que más podemos hacer más vídeos porque demanda de mucho esfuerzo y inversión económica poder hacer estos vídeos ya de una cosa a otra porque no sólo yo estoy aquí tal vez ustedes me ven de este lado pero del otro lado hay mucha gente que está ayudándonos a hacer y de una u otra manera nosotros estamos viviendo de esto entonces si usted desea colaborar contáctese por whatsapp por facebook y listo y agradezco a todas las personas también que nos han colaborado económicamente nos han enviado pues de algunas ayudas económicas gracias sin haberse la pedido a todos esos grandes amigos que lo han hecho un fuerte abrazo y steven que tienes más que decir tú si este primeramente de dándole gracias a dios y al profesor por por enseñarnos y a ustedes a sus aportaciones que son de mucha bendición para el canal y para que así cada vez hayan más estudiantes de diferentes instrumentos ya que son totalmente gratis y muchas gracias a todos nos vemos y 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